Y si nada más tuviera una, entonces me tratarán de pendejo Si nada más tuviera una, entonces me tratarán de pendejo Yo una vez fui a Sabanas del Trampa, lo que más antiguo Bolívar, hoy Sucre Y ya con el tiempo, pasando muchos años, que llego yo a ser famoso ya con el Porro Mahagual Que fundé los corraleros de Mahaguales, el Gerito, Paloma Bolomera, Ana Felicia Ya Abel Antonio en los años 70 estaba como retirado de la grabación Y lo encuentro yo, eh maestro, casi no me conocí Si vienes tú, me dijo, ay no se acuerda el niñito, hombre, Fredito, Fredito Total que yo estaba en la, y lo llevé a grabar Y entonces cuando lo puse, el padre de la Corrión, que llevé también a Luis Enrique Martínez Y grabamos unos volúmenes que se llamaban Los Tres Grandes del Vallenato Era Abel Antonio Villa, Luis Enrique Martínez y yo Maestro Abel Antonio Villa, ¿tuvo usted rivalidad con algún músico de su época? De la época mía, tuve con José Barro y con mi compadre Enrique Martínez Pero cosas amistosas Y en el año 1950, 18 de agosto, tuve un encuentro con mi compadre Emiliano Soleta Del Valle, él estaba en Villanueva y la comitiva mía nos fuimos del Valle Del Valle para Urumita a la casa del doctor Cristio Loco Esperando al compadre Emiliano No venía yo, le presté el jeep a don Nando Molina para buscarlo Pedí dos compañeros Cuando cogí la recta de Urumita ya venía el compadre Emiliano en un carro mixto Se bajó, me bajé yo también Yo había ganado un trofeo en la hora del día en Cartagena Taqueado de whisky Cuando se bajó en los temblanos, dije, este es poco hoyo para mí Trabajoso, que el mismo Loco debería Llegamos a la casa del doctor Puspericio Loco y nos pusimos ahí Nos enfrentamos, nos llevaba acordeón Yo le di dos acordeónes, llevaba uno Se la di a mi compadre Emiliano Nos pusimos A la hora de estar ahí, dijo, tomó un auspicio Y luego mandó un expreso para Llevamos para Villanueva que alcalizaran la gallera Y nos fue para Villanueva Enseguida entramos a la pelea Me tocó un homo familiano como cuatro números Y yo le descarté dos Y a mí no me apagé sino mi compadre Emiliano En el medio de la pelea Mi compadre Emiliano salió con un disco Con unos versos que yo me los había enseñado a mi papá Y él dijo Yo soy Emiliano Zuleta si me quieren conocer Yo soy el que pinto huellas antes de poner el pie Y yo Yo soy Abel Antonio el Negro Quien representa la música del Matalara Yo soy el juez de Aguacero que apago la huella en la tierra Entonces se me apudieron Y me lo metió otra vez enseguida Y dije Público de Villanada Yo soy Abel Antonio Villa No te fijes Nando Molina Que tu gallo está en la gallera Y le dije enseguida La niña Carmen dice Emiliano Hasta eso está con un pollo bueno Oiga compadre Emiliano ¿A dónde está Toño Sala? Oiga compadre Emiliano ¿A dónde está Toño Sala? Yo sí quiero esos hermanos A los hijos de la vieja Sara Yo sí quiero esos hermanos A los hijos de la vieja Sara Yo sí siento una alegría Siendo parte de mi vida Yo sí siento una alegría Siendo parte de mi vida Yo sí quiero a Leandro Díaz Soy Abel Antonio Villa Voy a decirle compadrito Con toda mi simpatía Voy a decirle compadrito Con toda mi simpatía Que tienen la grande Día El padre de Emiliano Díaz Que tienen a Leandro Díaz El hijo de Emiliano Díaz No me apriete porque grito Con toda dificultad Tengo la seguridad Hoy, mañana y todos los días Amigo de Leandro Díaz Y amigos de su papá Tan bonita esta parranda Que se hace en Valledupar Tan bonita esta parranda Que se hace en Valledupar Mi tocayo Toño Sala Es que vive en el plan Mi tocayo Toño Sala Es que vive en el plan En los inicios Tal como lo narra Uno de los colegas Que más sabe Uno de los periodistas Y escritores Que más sabe de esto Que más lo ha investigado Como lo es Julio Oñate Martínez Él cuenta Porque él se tomó el trabajo A fondo De ir recogiendo muchos detalles En el terreno De los acontecimientos Y él narra Que uno de los primeros compañeros De Abel Antonio Villa Fue Julio Bobea Ese grandioso guitarrista Que también fue compañero De Huitrago Y que después Fundó el famoso conjunto Bobea y su Vallenato Que tanta gloria Le dieron a la música Vallenato Entonces fíjense El primer conjunto Que salió a recorrer La región Fue el de Abel Antonio Villa Acompañado en la guitarra Por Julio Bobea Fíjense ustedes Son dos grandes unidos En sus comienzos Y fíjense Todo el legado Que ambos dejan Tanto Julio Bobea Como Abel Antonio Villa Y de ahí también Creo que viene un poco Colacho Mendoza E incluso Luis Enrique Martínez Porque todos ellos Fueron posteriores a Abel En cuanto a la grabación El primero que grabó Sin duda Fue Abel Antonio Villa Y después grabaron ellos Ellos de pronto Se copiaron un poco De su estilo Para grabar Porque además Le marcaban una pauta Que ya la había impuesto Abel Antonio Y es que las canciones Tenían que ser así Y además grabar De una Porque allá no se podía Equivocar Porque así salía En la torta Que grababan en esa época Entonces yo creo que Esos Esos tres acordeonistas En su orden Digamos que Colacho Luis Enrique Pero el que más Le aprendió mucho Fue Alfredo Gutiérrez Abel Antonio Nos deja que fue La primera escuela Que escuchamos Por ser el primero Que comercialmente Grabó música De acordeón Aunque antes Habían grabado otros Pero Grababan en acetato Por encargo Para familias Hasta estas copias Pero comercialmente Él llegó a grabar Para el sello Odeón De Chile Antes de grabar En un puesto Donde grabó Todos los grandes ejércitos En un puesto Él llegó a mí Me llegué a mí Ramillete Me llegué a mí Ramillete Que lo cambié Por esa edad Él soy la Quiere mi a mí Yo no tengo plata Que dar Él soy la Quiere mi a mí Yo tengo la pa' quedar Mi ratillete sobre la fronte del otoño Hoy la quiere mi a mí, que yo soy joven Antonio Hoy la quiere mi a mí, que yo soy joven Antonio Semana Santa en el Caribe Descubre la fe en tu pueblo Época de reflexión Fervor y tradición Estamos en una nueva etapa En una nueva era La era del Telepuerto del Caribe Banda KU Libres en el satélite Pídanos a su operador de cable Sitio sagrado de los Tairona Fortaleza para proteger la ciudad Guía para los marineros Cómplice de millones de sueños El Morro de la Bahía de Santa Marta Patrimonio Histórico Nacional Las grandes empresas encierran un alto riesgo en sus inicios Abel Antonio Villa lo sabía Asumió el hecho Grabó por primera vez Una música que si bien es cierto Estaba muy dentro de sus sentimientos Las posibilidades de triunfo eran remotas Hoy, 63 años más tarde La historia le reconoce a Abel Antonio Su intrepidez, su osadía Su aporte a una expresión musical Que hoy por hoy Es carta de presentación de Colombia ante el mundo Sin duda Este juglar Con su acordeón alegre Y su voz en vibrato Está entre los grandes del vallenato ¿Cuál es la historia, maestro Abel Antonio De Amalia Vergara? Bueno, yo estaba muy jovencito Homen joven Cuando estuve con la oportunidad Mi hija morió Con Amalia En sí, pero sí Tuvimos la oportunidad De tomar todas las cosas Me la llevé para el pueblo En el monte Y ahí me fui para un pueblo Del Guamo Bolívar Cuando regré Ya se le habían llevado Los hijos para el pueblo Oye Y un tío mío De ella estaba enamorado Dice el niño Dice el niño Dice el niño En el pueblo Encontrarme la abuelita Allá En otras condiciones Y llegué allá Y todos mis amigos Me llevaron Donde estaba De la abuelita Desde que llegué Pues se metió Para dentro Porque estaba Ya en asunto Distinto Contrario No quiero por lo menos Poder dejar así Para decir Las cosas Pero entonces Ella no quería salir Para fuera Pero ya estaba Como le digo Estaba en otra forma Con particular Me enfrenté yo Con mis amigos Y diciéndole Pero ve muchachos Salve Muchachos Y yo me sorprendí Para No voy a enterar Cuando llegué Con el escándome Con el mandiago Que era corrión Donde tenía la parranda Con distintos De la muerte De Antonio Villa Pero entonces Llegué Con el escándome Con mi canto Con mi canción Ay, Amalia Vergara Yo soy tu marido Ay, Amalia Vergara Yo soy tu marido Y a mí no me importa nada Que tú me hayas ofendido A mí no me importa nada Que tú me hayas ofendido No me importa nada No me importa nada Muy bien No me importa nada No me importa nada Música Amalia Vergara, yo soy Abelito Amalia Vergara, yo soy Abelito En un tiempo te lloraba y me ha dejado